ahora vamos a ver mango en un bote de 10.000 litros a un 3% de aroma en una base de 20 pg 80 vg y un mes de maceración según el fabricante esto es un mango con un toque ácido y nos recomienda entre un 2 y un 3% lo tengo aquí baja vapearlo la verdad que sigue que es un sabor a mango con un poquito dulce y con un toque ácido sabor a mango es bastante real no es un mango que sea muy artificial el sabor es bastante ya digo real y es un mango que está está muy rico la verdad está muy muy rico y esto combina con un montón de aromas tanto solo como con cualquier otro tipo de aroma ya sea de pastelería ya sea de frutal una bebida combina muy bien muy bien y es otro de los aromas que sí que os recomiendo que tengáis en vuestra cajita de aquí mía ahora vamos a ver grapefruit o pomelo en un bote de 10 litros a un 3% de aroma en una base 20 pg 80 vg y un mes de maceración según el fabricante nos indica que esto es un pomelo dulce y delicioso y nos recomienda entre un 2 y un 3% lo tengo aquí vamos a vapearlo la verdad que si lo que es el balanceo que tiene entre el sabor dulce y el sabor ácido es muy bueno es un aroma que es muy muy real el sabor del mango no notas ningún toque artificial o ningún toque químico y es un aroma que de verdad sí que recomiendo y que tanto solo a lo mejor se queda un poco soso pero en conjunción con otros aromas frutales con una bebida puede quedar muy muy bien y este os lo recomiendo que lo tengáis en vuestra cajita de alquimia